Y este es, para que lo bailen, mi gente de Guadalupe Nogales, la gente de San Martín Pera, y bailele sabroso ya. Y este es, para que lo bailen, mi gente de San Francisco Higo, pura región Miseca, paisano. Y nos fuimos bailando, hasta el estado de Guerrero, para toda mi gente de la región. Miseca, sabrosito, sabrosito. Música El saludo va, para Samuel Grande Guerrero, para que lo bailen bonito. Música Y así se escucha, Miguel M.P. Música 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 Música